2 minutos 48 segundos era la ventaja de Carlos Sainz sobre su rival en la clasificación general de coches Nasser Alatilla. Era el tiempo que el qatarí debía recuperar para ganar la carrera y era el tiempo que el piloto madrileño debía defender para conseguir al fin su primer Dakar. El roce de ayer demostró que los dos tenían los nervios a flor de piel y que algunos como Alatilla estaban dispuestos a todo para vencer. No es de extrañar la tensión que dominó la salida este sábado en la última etapa entre San Rafael y Buenos Aires. Desde el comienzo Alatilla se lanza en su carrera frenética en pos de la victoria y en el primer punto de control le araña 18 segundos a Sainz. En la línea de meta el qatarí se llevó su cuarta etapa en esta edición y dobló su ventaja respecto a Sainz pero sus esfuerzos fueron insuficientes para arrebatarle al español la cabeza de la general. Con una ventaja de 2 minutos 12 segundos Carlos Sainz se corona al fin campeón del Dakar por primera vez en su carrera y termina con la mala suerte que lo perseguía en esta competición. A sus 47 años es también el primer español que gana el Dakar en la especialidad de coches. En motos sin sorpresa Cyril Desprez gana su tercer Dakar tras los triunfos de 2005 y 2007 en el podio lo acompañarán Ulle Valseter y el chileno Francisco López. A la salida de la última etapa Desprez tenía una hora y cuatro minutos de ventaja sobre el segundo de la general. Un día más el piloto francés de KTM se dedicó a administrar su ventaja rodando sin riesgos aunque a una media de 133 kilómetros por hora. Su compañero de KTM Rubén Faría fue el vencedor de la etapa de este sábado. El piloto portugués se propuso rodar muy rápido para hacer camino con su líder y por qué no intentar el golpe. Un buen cálculo porque terminó firmando el mejor crono del día en la línea de meta donde lo esperaba un Cyril Desprez exultante. La alegría fue completa para los amigos de Desprez porque el exjugador de rugby francés Christian Califano logró terminar su primer Dakar en su segunda participación. El corredor conocido como Cali que terminó como farolillo rojo en la clasificación general de motos.